Junto a su grupo de trabajo, el alcalde de Palmira, Jair Ortega Zamboní, socializó con la comunidad el proyecto del Centro de Integración Ciudadana SIC, que será construido en el sector de Guayabal en los próximos meses. Estructura que va a tener aproximadamente unos 1.600 metros cuadrados. De los que se van a hacer, el alcalde priorizó este, se van a hacer seis, se priorizó en el ministerio desde el año pasado. Ya están todos los documentos, el señor alcalde está la semana pasada en Bogotá entregando las pólizas. Los habitantes del sector destacaron la iniciativa del alcalde, permitiendo así fortalecer el aspecto deportivo, de convivencia, seguridad y desarrollo social. No, pues yo sí creo que les va a caer muy bien porque acá hay muchos niños que se salen mucho a la calle a jugar. Que nos beneficia muchísimo, porque aquí hay muchos muchachos desocupados y que les gusta el deporte. Ahí estamos muy contentos, muy agradecidos con el alcalde, porque tenemos mucha juventud, les gusta el deporte y necesitábamos el sitio para que ellos puedan realizar todo eso y alejar toda la juventud del vicio que está ahora en potencia. Palmira, con Inversión Social, construimos paz.